Amadeo Dandolfo es historiador y doctor en ciencias sociales. Se dedica a la academia dentro de la cual investiga la historieta y el humor gráfico. También es docente, curador y crítico cultural. Es fundador de El Baile Moderno y fue editor de la revista de crítica de cómics Camandi. Actualmente escribe el newsletter El Evangelio del Coyote. Ama Bailar y a Superman. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo está gente? Mi nombre es Amadeo Dandolfo. Soy un investigador de historieta, académico dedicado a la historieta de Argentina. Bueno, mi trabajo, yo trabajo por un lado en la academia y por otro lado también trabajo dentro de lo que sería crítica cultural o periodismo cultural. En mi trabajo en la academia mi tesis de doctorado fue sobre el humor gráfico en Argentina entre el año 55 y el año 76. O sea, entre dos golpes de Estado y sus implicancias políticas, pero también sociales y un intento de recuperar quiénes eran los dibujantes que hacían humor gráfico en ese momento. Después, bueno, continué con diversas becas de postdoctorado, trabajando humor gráfico, pero también he escrito bastante sobre cómic argentino contemporáneo, sobre superhéroes y sobre cómic independiente norteamericano. No tanto sobre europeo y tampoco tanto sobre manga, en realidad. Creo que no he escrito nada sobre manga, de hecho. Tenía una revista que se llamaba Camandi, que era una revista de crítica de historieta que la editábamos con mi amigo Pablo Turnes. Esa revista duró entre el año 2016 y el año 2021. Ahora, en este momento, estamos... Bueno, la paramos. En algún momento quizá volvamos, pero era demasiado trabajo. Y bueno, ahora estoy en Alemania, viviendo en Alemania, en Berlín, con una beca de postdoctorado para investigar las conexiones del humor gráfico a nivel iberoamericano. Y eso implica un montón de áreas diferentes, países diferentes, entre los que está México, pero también está Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y España, porque también incluyo yo a España. Y Argentina, obviamente. Entonces la idea es un poco como ver cómo a lo largo de un periodo largo, entre los 50 y los 80, más o menos, se produjeron conexiones, contactos, intercambios, temas, temáticas comunes dentro de esta área del humor gráfico que es la que me interesa a mí en este momento. Así que un poco eso es como la presentación. También he escrito para varias revistas de Argentina y de los extranjeros. Y bueno, estoy listo para cualquier pregunta. Bueno, yo creo que, a ver, yo también fui docente de escuela secundaria y también tuve la experiencia de llevar historietas a la escuela secundaria. No encontré tanto la resistencia por el lado de pensar que la historieta es un objeto menor, pero sí encontré, digamos que uno se espera justamente cuando lleve historietas a un aula que sea un objeto que llame más la atención de los estudiantes. Sí me pasó de que muchas veces llevaba historietas a la aula y recibía la misma indiferencia de la que recibía cuando llevaba otros tipos de objetos. Yo creo que este prejuicio de la historieta no es algo serio, que sigue existiendo. Sí siento que en los últimos años, por lo menos en Argentina, sí se ha comenzado a superar un toque. Yo conozco, o sea, sé que hubo incorporaciones de historietas dentro de la currícula y dentro de los textos que se distribuyen a las escuelas en distintos momentos históricos, particularmente durante el último gobierno de Cristina Kirchner, y eso ayudó un poco a, por ejemplo, incorporar el Eternauta como parte de una tradición literaria más amplia dentro de la Argentina. Yo creo que el atractivo de la historieta básicamente para mí es, yo siempre digo una cosa, que es que hay un historieta para cada persona. O sea, la historieta es algo tan diverso, tan rico en recursos y en presentación y en estilos, como el cine o la literatura o la fotografía o cualquier otra arte que tradicionalmente forman parte del cóctel de consumos culturales de la mayoría de la población. Pero si hay una cuestión que es como que la historieta está como en una posición subordinada, o sea, no existe. Yo siempre me pregunto, ¿por qué si todo el mundo ve una enorme variedad de cine, una enorme variedad de series, ve un consumo de videojuegos muy diversos, hay un montón de áreas culturales y de producción cultural donde se consume como parte de la dieta cultural de la gente, ¿por qué la historieta no está ahí? Bueno, hay una serie de razones históricas, pero yo creo que la historieta tiene el potencial para hablarle a cualquier persona, o sea, me parece que ya a esta altura del partido hay grandes obras de historieta que no tienen nada que envidiarle, ninguna gran novela, y que ni siquiera necesitan tener esta metáfora y esta metáfora que se ha construido de la novela gráfica. O sea, no hace falta legitimar la historieta por otras artes, sino que en sí misma ya vale de por sí. Y en cuanto al humor gráfico, para mí, en mi atractivo, lo que a mí me atrae del humor gráfico es que tiene una cuestión efímera y al mismo tiempo, digamos, trascendental en sí, o sea, al mismo tiempo. O sea, el humor gráfico es por definición efímero, sale todos los días en los diarios o sale todas las semanas en las revistas, trata sobre temas de actualidad o sobre temas sociales que están como muy presentes en la sociedad de ese momento, o sea, que es producido, también sobre temas culturales, y muchas veces queda muy atado a eso. Pero también, simultáneamente, hay autores que han logrado producir obras que siguen siendo cómicas, pero que al mismo tiempo tienen como una intención de ir más allá. Me parece que Oski, por ejemplo, es un caso con sus libros sobre la colonización y con sus libros sobre la conquista y con sus libros sobre las costumbres. Entonces, me parece que, bueno, Kino, obviamente, es otro caso de un estilo de humor universal que, a pesar de todo, sigue siendo muy actual. O sea, yo tengo mis preferencias, algunas cosas de Kino me gustan más que otras, pero me parece que en la generalidad hay chistes de Kino que siguen siendo completamente pertenentes. Y para citar un ejemplo mexicano, me parece que Rius, por ejemplo, es un autor que tiene una capacidad de trascender, no solamente, además, tiene este componente didáctico que es tan interesante de Rius, esta idea de llevar el marxismo, la teoría cultural, la teoría filosófica, las masas, con muchísimo humor y con muchísima investigación, que me parece muy interesante. Y también me parece que el humor gráfico, entonces, se puede ver, por un lado, como documento histórico, y eso implica una serie de conocimientos y de contextualizaciones, pero también hay otra cosa más inmediata, que es el efecto cómico y que es el trazo y el dibujo y la gracia, que siguen siendo universales, en muchos casos. Entonces, por lo menos, para mí, ese es un poco el interés que yo tengo con el humor gráfico. Esta doble cuestión de, es como viajar al pasado, pero simultáneamente hay mecanismos universales de humor y de caricatura que siguen funcionando y cuando están bien realizados y cuando tienen nivel gráfico y nivel de síntesis, trascienden en el tiempo. Bueno, justamente, mi trabajo actual, mi proyecto de investigación actual tiene que ver con esto, porque a mí lo que me ha obsesionado, lo que me convenció, una de las obsesiones que yo tengo con el humor gráfico es por qué hay tanta regularidad en la representación de ciertos fenómenos y de ciertos sectores sociales y de ciertos grupos y problemáticas que se reproducen y siguen apareciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para dar dos ejemplos, la manera de representar a los militares vistiéndolos con un uniforme militar que remite a los uniformes militares, los primeros uniformes militares del siglo XIX, pero que también tiene toda esta cosa de modernización a veces y que, por ejemplo, la gorra, la chaqueta, las insignias, el sable colgado del cinturón, que son cosas que aparecen, o sea, es un estereotipo de un tipo social que aparece en Argentina en los años 50, que aparece en España en los años 40, que aparece en México en los años 60, y es como muy interesante para mí por qué se produce esa difusión, por qué un estereotipo se coagula y cómo se produce la difusión de ese estereotipo. Yo la verdad que no, por ahora, es un trabajo de largo plazo, pero un poco mi interés en este proyecto de investigación que tengo ahora es justamente encontrar estas regularidades, encontrar estas condiciones, ver cómo eso puede pasar. Por ejemplo, otro ejemplo que tiene más que ver con el humor social, la representación de los matrimonios, el marido que siempre sale, que vuelve tarde, que vuelve borracho, de jugar al póker con sus amigos, la mujer esperándolo con el palo de amasar para darle una tunda porque no puede, porque se estuvo portando mal. Entonces, como que eso también es algo que aparece en los Estados Unidos en los años 20, en las primeras tiras de prensa que aparece después, en los años 40, convivito en la Argentina, que aparece hasta los años 70, en muchos casos, en muchas revistas de la tirónica. Entonces, esas son un poco las preocupaciones que yo vengo buscando. Y también, sí, hay claramente, hay una evolución del humor gráfico, hay cosas, uno ve una tira, una caricatura del principio del siglo, en caras y caretas, y es una caricatura que tiene un rasgo mucho más, cómo decirlo, con un trazo mucho más académico, con una idea de anatomía mucho más precisa, con una deformación que habla también de una calidad de dibujo muy grande, y un estilo que obviamente separa el texto de la imagen, con pequeñas observaciones abajo en vez de tener globos, y luego, cuando uno va avanzando en el tiempo, ve que los estilos de dibujo se van fragmentando, se van estallando, aparecen dibujantes que garrapatean, dibujantes que dibujan rápido, dibujantes de trazo feo, sucio, grotesco, y un poco, y hoy por hoy, por ejemplo, tenés ya una lógica de humor gráfico que está mucho más, que es mucho más afín, está mucho más cercana a los memes, a la repetición, y a la cuestión más de, cómo decirlo, sí, que se hace, que se encarama sobre los memes, o que hace uso de ciertos, de ciertos lugares comunes del internet, y que yo creo que sería muy difícil de entender para alguien de la mitad de siglo, por ejemplo. Ok, requeriría una cierta literacia, como dicen los norteamericanos, una cierta capacidad de lectura que hay que explicar, digamos. Entonces, sí, hay constantes en el humor gráfico y en la criatura, pero también obviamente hay renovaciones y hay evoluciones, entonces, un poco en esa tensión, que es producto de una tradición que se homenajea y que se conserva, pero al mismo tiempo de los estilos particulares de cada uno de los dibujantes, y las preocupaciones particulares de cada uno de los dibujantes, y del contexto en el que crecen esos dibujantes, y de qué se inspiran, hay una variabilidad, digamos, y eso para mí es muy interesante, porque también eso habla un poco de esta cuestión de lo pasado y lo presente, conviviendo en un mismo corpus, en un mismo grupo de obras, en un mismo grupo de imágenes, un poco eso que me parece que sí. Yo creo que hay dos maneras de dividir eso, por un lado tenés, por temática, entonces, tenés un humor político, obviamente, tenés un humor social, tenés un humor cultural, por decirlo de alguna manera, o sea, por ejemplo, yo encuentro también muchos dibujos de humoristas haciéndose eco o reflejando cuestiones que tienen que ver con las modas y los estilos pictóricos del momento, burlándose de la pintura abstracta, burlándose del arte pop, o hablando de la música moderna. Landru, por ejemplo, era un gran humorista gráfico que lo que hacía era comentar continuamente las novedades sociales y culturales de la Argentina de los 60, de los 70, de los 80, y hacer chistes sobre eso. Y tenés un humor deportivo, también, que no es el que a mí más me interesa, pero es muy grande y ha sido muy grande a lo largo de la historia del humor gráfico, chistes sobre fútbol, chistes sobre cricket, chistes sobre básquet, etc. Y después, yo creo que esos son como temáticas. Y tenés un humor infantil para niños, también, obviamente, que tiene otras características y que trata sobre niños y que está dirigido a niños. Y ahí hay un poco más de fantasía, a veces hay un poco más de vuelo, digamos, en algunas cuestiones, y también un poco más de ingenuidad. Después, hay estilos de humor, hay como tonalidades, que en ese caso tenés, bueno, por ejemplo, el humor negro, que es un humor que para mí es muy importante, es muy necesario. Tenés el humor absurdo, que ahí también tenés gente como, justamente, como Landru, o como Oski, o como Saul Steinberg, que son grandes representantes de un tipo de humor que tiene la comicidad de la juxtaposición de elementos un poco ridículos y de la carencia del sentido, de buscar llevar el humor hasta la ruptura del sentido. A veces puede ser por una cuestión gráfica, o sea, por ejemplo, como hacía Steinberg, de usar del mismo trazo de su pluma, de la misma producción de sus imágenes, hacer una temática, o a veces puede ser por una cuestión lexical o verbal, como hacía Landru, que muchas veces sus chistes tenían que ver con el uso de figuras del lenguaje, el uso del choque de imágenes disonantes del lenguaje, y después podés tener también un humor feminista, por ejemplo, que ha sido una rama si uno ve muchas de las producciones feministas, de las primeras historiistas feministas de los años 70 en Estados Unidos y también de Europa como Claire Beretetjer, es un humor que tiene, que pone en primer lugar la mujer, las preocupaciones de la mujer o las reclamos, pero que simultáneamente y que también tiene un componente de denuncia, pero que también tiene mucho, que tiene un componente de humor, entonces ahí hay como, y podemos seguir hablando de otros tipos, un humor sexual, grotesco y que busca justamente muchas veces incomodar y que justamente este es un poco el que quizás hoy por hoy este humor picaresco que es tan común en Latinoamérica, en Chile en los años 50, 60, en Argentina también, en revistas de, era muy común por ejemplo que las revistas de humor gráfico viniesen con fotos de mujeres en bikini o en paños menores y eso es algo que hoy en día ya está, justamente como vos decís, está medio mal visto. Sí, el humor político definitivamente siempre es muy problemático, complicado, particularmente en sociedades como las nuestras que han tenido momentos de sociedades como las latinoamericanas a lo largo del siglo XX que han tenido y en muchos casos del siglo XXI también, que han tenido ampliaciones de lo decible bajo gobiernos democráticos o progresistas y restricciones de lo decible bajo gobiernos autoritarios o militares o dictatoriales. Entonces, también en parte el humorista gráfico tiene que saber, siempre está midiendo el ánimo social y midiendo el ánimo político y en algún sentido yo creo que siempre tiene un sexto sentido que le permite más o menos tener en claro qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir y hasta dónde puede pinchar y molestar e intentar expandir lo que se puede decir sin ponerse en peligro. Y después con el tema de la cultura de la cancelación y con esto de este debate tan en boga en los últimos diez años de los límites del humor, los límites del humor, hasta dónde podemos hacer chistes sobre qué podemos hacer chistes. A mí particularmente yo no soy un humorista, yo siento que a pesar de que haya muchos temas o muchas más que temas yo creo que no es que no se puede hacer humor sobre ciertos temas, no se puede hacer humor con ciertos con ciertos con ciertos estilos, o sea, ya no podés hacer un humor que hable que hable de las mujeres y que sea abierta en un tema chiste. Podés hacer humor con mujeres, podés hacer humor de mujeres, podés hacer humor sobre las mujeres, pero tenés que tener cierta sensibilidad extra. Y en ese sentido yo creo que si eso ha sido un desafío para un gran grupo de terroristas gráficos que tienen raíces en sociedades y en ambientes sociales que en los cuales no existía o no era frecuente o no era común discutir estas temáticas o no era común inclusive creo yo a veces ponerse en el lugar del otro. me parece que hay una cuestión que tiene que ver con no todos válidos en el punto en el que en el que en el que la burla está apuntada a ridiculizar y menospreciar colectivos enteros sin sutilezas. Entonces yo creo que después hay otra cosa que se dice mucho que es que básicamente el humor gráfico debería esto es algo que usan mucho los norteamericanos golpear para arriba en vez de golpear para abajo cosa con la cual en general yo estoy de acuerdo me parece que generalmente el humor con el que a mí más me gusta o el humor con el que más comulgo tiende a ser el humor que se burla de los poderosos más que de los que no tienen poder y después también hay otra situación que es que no es que no se pueda hacer humor de muchas cosas es que quizá el humor ese que se pueda hacer sobre ciertos grupos sociales o ciertas etnias o ciertos 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 sexogenéricas es un humor que le corresponde a esos mismos grupos y eso también ha sido algo que ha sido muy fastidioso para los humoristas gráficos decirle mira quizá hacer chistes sobre negros o hacer chistes sobre judíos o hacer chistes sobre mujeres o hacer chistes sobre gays lo pueden hacer humoristas negros judíos mujeres y gays y quizá vos como hombre blanco podrías dedicarte a hacer chistes sobre otras cosas que hay un montón comenzando por la política siguiendo por el deporte siguiendo inclusive por tu misma por tu misma situación de privilegio yo no creo que yo creo que exige quizá una mayor creatividad exige sí un mayor cuidado pero yo no creo que sea censura yo creo que simplemente es un intento de 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 como se dice de tener un poco de consideración por el prójimo es verdad que a veces estas estas políticas culturales de la identidad pueden llegar a paroxismos que que a veces nos parecen un toque ridículos y también creo que hay veces que una preocupación excesiva por el lenguaje hace que nos perdamos de vista problemas material materialistas en el sentido marxista quizá un poco más acuciantes y también creo que el humor es una cuestión de contexto y que no se puede imponer un un estándar universal de buenas prácticas de humor en todos los países del mundo o sea no podemos no importar todas las categorizaciones y las y las y las limitaciones y y los de de los Estados Unidos quizá no es lo más adecuado y quizá hay que pensar maneras de encarar estas problemáticas desde los contextos locales que tienen a veces situaciones y problemáticas muy acuciantes que no se corresponden a las problemáticas de los países del primer mundo y viceversa hay veces que los países del primer mundo ven nuestra producción cultural como si fuese insensible o racista o discriminatoria o etcétera cuando en realidad son problemáticas propias nuestras y son estilos de humor que dentro de nuestro propio país de nuestros propios países no son vistas de esa manera es común es un acto de balance es un acto de equilibrismo difícil digamos pero hay muchos humoristas gráficos muy buenos actualmente que lo logran entonces no me parece que que las fronteras del humor hayan sido cerradas para siempre o que responde a una operación de censura sino bueno es como adecuarse un poco a nuevas exigencias bueno yo digo que no soy humorista básicamente para situarme en el sentido de que entiendo que el humorismo es un oficio y entiendo así como la historieta son oficios también son 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 maneras en que la gente intenta ganarse la vida entonces yo también entiendo que a mí una de las cosas que me fascina justamente de investigar historieta y por esto me gustan mucho los superhéroes es esta cuestión de la tensión entre las posibilidades de creatividad personal que uno establece y que puede desarrollar por sus intereses por sus gustos por lo que quiere decir y las limitaciones de una industria o de un sistema que hacen que muchas veces esas cosas tengan que ser renegociadas o que tengan que ser modificadas o que tengan que ser etcétera yo creo que en ese sentido no es que yo diga que no considero que mi posición y mi análisis no sean válidos porque justamente yo soy un gran defensor de la tarea del crítico y soy un gran defensor de la tarea del lector y me parece que hacer crítica es en sí mismo una tarea creativa entonces y he hecho por algo soy crítico soy académico o sea no es solamente no responde esta idea tan a este insulto que a veces se le da a los académicos a los críticos que vos porque no podés hacer historieta vos porque te morís de ganas de hacer historieta entonces como no podés hacer historieta te dedicas a criticarlo no es así a mí me gusta el discurso sobre la historieta tanto como me gusta la historieta en sí misma entonces por eso me dedico a esto y me parece que y ha habido grandes y en general a lo largo de mi vida ha habido grandes textos que me han ayudado a pensar mejor ciertos fenómenos que y a ver y que no eran el texto en sí mismo entonces bueno que no eran el objeto no eran la película o el cómic en ese sentido yo creo que hay una intencionalidad del autor y la intencionalidad del autor es importante y me parece que si podemos desentrañar la intencionalidad del autor es valedero y creo que 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 nada que que juega un rol pero también hay una manera en que esa obra es recibida por los lectores que puede ser recibida de una manera este como se dice positiva o que puede ser recibida de una manera negativa que señale ciertas imitaciones de la obra que quizá el autor no las no las pudo ver y y no es que lo que haya hecho el autor esté mal sino que es otra lectura y a veces también hay lecturas que son enriquecedoras verdaderamente de la obra y que hacen que 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 bueno que 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 uno vea que uno descubra conexiones que uno descubra riquezas que uno descubra que por la por la comunión entre la subjetividad de un lector que tiene ciertas lecturas que tiene ciertas obsesiones que tiene ciertos fanatismos esa obra que está leyendo se vuelve algo diferente entonces en ese sentido yo sí soy un defensor para mí las dos cosas son muy importantes tanto lector como productor bueno eso me parece en sí yo coincido con vos yo creo que eso se ve mucho en todas las artes se ve mucho por ejemplo en la música para mí se ve en el cómic obviamente en el cómic por ejemplo se ve en el lector el lector de superhéroes de supernostálgica y muchos lectores de superhéroes solamente quieren que los superhéroes sigan siendo exactamente iguales como eran cuando ellos crecieron y cuando se enamoraron de ellos y no se dan cuenta que eso evoluciona el lector argentino hay cierto lector argentino que todavía está un poco colgado con las obras de Robin Wood de Carlos Trillo de Oestergel y que no puede ver lo valedero de las cosas nuevas que se están produciendo y también hay un lector de humor gráfico que un poco está acostumbrado que el humor gráfico le refuerce sus propias creencias le refuerce sus propias tendencias y que cuando el humor gráfico le cuestiona sus tendencias o le muestra algo que él no quiere ver de sí mismo o de su entorno o que yo sé que una de las una de las sensaciones y creo que por esto también hay una de las sensaciones más difíciles con las cuales el ser humano tiene que lidiar es cuando alguien cuestionas tu sensación de ser buena persona entonces todos creemos que somos buenas personas entonces de pronto generalmente la mayoría de nosotros creemos que somos buenas personas creo yo obviamente después eso puede ser mentira pero digo si de pronto vos estás acostumbrado a que tu manera de burlarte de las mujeres es natural y en el fondo vos decís bueno sí hago estos chistes pero yo trato bien a las mujeres y de pronto te encontrás con un trieto con un chiste o con el que pone el acento sobre que eso está mal o que te llama la atención sobre privilegios o lo que sea es un acuestionamiento del propio yo que es muy difícil de incorporar y es muy difícil de procesar entonces a mí me ha pasado de que qué sé yo cosas que yo consideraba que eran ah no pero esto están rompiendo las pelotas cómo se van a meter con esta cosa bla por qué se ponen esto porque hay un ataque es como uno se siente atacado en su subjetividad uno se siente atacado en las cosas que valora en las cosas que ama y me parece que eso también y eso sucede yo creo que es un poco el mecanismo que está detrás de esta gente que le cuesta tanto como incorporar cosas nuevas o está acostumbrada tanto a esto que cuando aparecen nuevas lecturas nuevos objetos nuevos cómics nuevas películas que cuestiona su visión del mundo sin necesariamente decir que uno es un hijo de puta sino que bueno podés tener diferencias genera un efecto rechazo casi innato y es como que es un proceso incorporar eso nuevo y decir ah bueno está bien a mí me gustan estas cosas pero esto puede ser igualmente válido no te estoy diciendo que te vuelvas fanático pero si podés decir che bueno vivo y dejo vivir porque también hay una cuestión medio del imperialismo imperialismo en el sentido de yo no quiero que esto exista porque me enoja y eso puede pasar tanto si uno es una persona conservadora que de pronto encuentra algo que choca contra sus ideas conservadoras pero también puede pasar si uno es una persona progresista que de pronto encuentra que se encuentra con objetos culturales del pasado como en su momento hace un poco tiempo hubo una polémica por lo que el viento se llevó porque decían que era una película que glorificaba el sistema esclavista y etcétera y que para ser pasado hoy por hoy tenía que o la prohibían o la contextualizaban y hay esta idea también queremos cancelar las obras del pasado porque los autores eran gente mala o porque las obras del pasado tenían elementos que en ese momento eran considerados normales y hoy en día nos parecen aberrantes y me parece que nunca la opción es cancelar esas obras del pasado sino básicamente decir bueno de qué manera podemos contextualizar esto pensarlo en una serie pensarlo en los flujos y reflujos que tiene la historia y entender que ningún objeto cultural es absoluto yo decía que esto también pasa mucho en la música porque a mí acá en Argentina me pasa pasa mucho en el contexto del choque por ejemplo entre el rap y el rock la gente que creció escuchando el rock y que de pronto está el rap y que el rap triunfa y que todos los pibes escucharon hip hop o trap o rap con distintas variantes con autotune sin guitarras con bases electrónicas y la gente la música ya no es como era antes y bueno no la música evolucionó siguen habiendo muchas buenas bandas del rock entonces hay que buscarlo un poco y también hay un punto en el que también esto exige un ejercicio de curiosidad y de renovación constante que yo entiendo que no todo el mundo tiene ganas de hacer pero si me parece que como mínimo una actitud digamos sobria frente a este problema es decir bueno esto no es lo mío pero está perfecto que exista yo no me interesa no me voy a meter si me molesta si me parece un bajón cuando esto no es lo mío entonces no debería existir esto no es lo mío es una mierda quizás no es lo tuyo quizás vos no sos el público el que está apuntado quizás no te está hablando a vos eso no está mal simplemente existen muchas otras cosas que quizás te hablan a vos pero no por eso tenés que cancelar la posibilidad de que otras personas consuman otras cosas que les hablan a esas otras personas eso es un poco como mi posición general con este tema bueno a mí me parece que justamente el humor cuando se vuelve muy didáctico y muy transparente en su mensaje evangelizador por decirlo de alguna manera deja de funcionar como humor por eso también es un acto de balance que justamente por eso es tan difícil conceptualizar el humor en general el humor en general y el humor gráfico en particular porque hay muchas operaciones que son casi instintivas que son casi de piel o sea y que justamente como lo por ejemplo para dar un ejemplo Quino Quino tiene chistes en donde hay una denuncia social que está contada de una manera tan humorística y de una manera tan ácida que esa denuncia social primero te produce gracias primero te produce risa y después te indigna y nunca termina de ser completamente didáctica pero también Quino tiene ciertos chistes en donde ya directamente es ricos malos pobres buenos o políticos malos y bueno ¿por qué algunos funcionan y otros no? bueno porque en algunos el componente didáctico está extremado quizás porque el mensaje es demasiado transparente y es demasiado denuncialista y en otras primas el deseo de un cierto deseo medio medio nihilista medio de humor negro de reírse del absurdo de nuestra vida y de reírse de este mundo lleno de injusticias que hemos sabido construir como el quien se ría frente al patíguo digamos de alguna manera entonces como quien se ría frente a la otra entonces me parece que como bueno como logras un chiste que sea bueno así y que no se pase para el lado bueno es muy difícil es un trabajo muy cuidadoso y que además es un trabajo que se recrea todas las veces que el tipo tiene que sentarse a hacer el chiste entonces también eso es muy difícil o sea los humoristas gráficos son gente que produce mucho y no siempre todos podemos ser humoristas podemos ser graciosos todos los días y las 24 horas del día cada vez que tenemos que hacer una viñeta entonces sí hay un ratio de fallas de fails de fallas dentro de ese humor de humoristas gráficos hay chistes de humoristas gráficos que son increíbles y hay chistes que son tontos entonces pero bueno porque es así entonces me parece que sí yo estoy de acuerdo con vos que cuando se vuelve muy didáctico hay un poco pierde el efecto porque nadie quiere que los sermoneen desde el humor digamos y eso es un bajón qué sé yo me parece que sí eso básicamente me parece que es un acto difícil de equilibrar y me parece que 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 hay que hay autores que lo logran inclusive un día lo logran y otro día no lo logran eso no es motivo para descartarlo tampoco bueno el tema del gusto es un tema muy interesante que justamente yo también ahora últimamente estoy intentando leer un poco más sobre la formación del gusto y sobre la formación del gusto en las artes pero y es como un tema bastante evanescente o sea es la crítica cultural o sea es muy difícil determinar qué es lo que produce el gusto es muy difícil determinar por qué ciertas cosas me gustan y por qué ciertas otras cosas no me gustan y sí en muchos casos yo creo muchas veces mi tarea estoy hablando particularmente por mí pero creo que se puede aplicar a otros críticos que he leído a lo largo de mi vida mucha de mi tarea crítica es una exégesis de mi propio gusto o sea es intentar explicarle mi propio gusto a los demás y por qué estas cosas me gustan y por qué estas otras cosas no me gustan siempre con argumentos obviamente y creo que ahí está el desarrollo de la crítica cómo vos afinás argumentos cómo vos te remontás a tradiciones o inclusive al valor de lo nuevo o cómo vos encontrás tus precedentes o tus guiños o tus cosas para darle carnadura darle cuerpo a esa explicación de por qué una cosa te gusta porque no puede ser eso también es algo muy frustrante cuando la explicación de por qué algo le gusta a alguien es simplemente porque me gusta no sé pero por eso tiene que ver con que es como un músculo o sea la crítica y la explicación del gusto es como un músculo que hay que ejercitar entonces si no lo ejercitaste nunca y nunca leíste a otras personas hablando sobre eso y nunca no sé es como que justamente no vas a tener las herramientas para poder explicar por qué te gusta una cosa y lo otro y yo creo que mucha gente o sea yo creo que no mucha gente yo creo que nuestros sistemas educativos que nuestros sistemas universitarios no están pensados para darle a la gente herramientas para explicarse a sí mismos y explicar sus gustos están pensados justamente para transmitir cánones para transmitir corpus de información para decir que algo es válido y no es válido por motivos que le pertenecen a otras personas y no por motivos que le pertenecen a uno entonces creo que una tarea que estaría bueno que una pedagogía verdaderamente interesante inclusiva o lo que sea pueda hacer sería justamente darle estas herramientas para poder explicar este tipo de cuestiones en cuanto al humor gráfico bueno hay cómo funciona la crítica con el humor gráfico bueno y por un lado tenés una crítica que puede ser hay una crítica al contenido que tiene que ver con bueno este chiste habla sobre tal cosa y lo dice porque en este momento temporal estaban sucediendo estos fenómenos políticos económicos redes sociales etcétera históricos y bueno el chiste es como explicar el chiste que obviamente siempre es un poco contradictorio porque nadie quiere que le expliquen un chiste y el chiste pierde un poco de gracia cuando se lo explica uno pero después también hay una parte de la crítica del humor gráfico que tiene que ver con bueno el análisis del trazo o sea cómo dibuja este autor que es más caricaturesco es más realista es más grotesco es más oscuro usa tintas no usa tintas tiene referencias a obras de arte o no o bueno etcétera esa también es otro tipo otra posibilidad de crítica del humor gráfico y también está la crítica que de alguna manera hace unión entre las dos partes o sea este autor que tiene este trazo que para esta época era rupturista y las temáticas que hablaba también eran rupturistas o por lo menos eran vanguardistas en el momento entonces por eso por ejemplo Saúl Steinberg Saúl Steinberg no solamente es una revolución en el sentido de es una revolución en temática es una revolución en manera de dibujar y por eso es tan influyente a lo largo de la historia del humor gráfico y bueno y después hay cuestiones que tienen que ver también con esto también es muy parecido al historieto con el análisis de la puerta en página porque cuántos cuadritos tiene cómo funciona la narratividad en esos cuadritos cómo llega el remate el remate está al final o hay un remate por cuadrito o hay o es un intercambio en el que van yendo y viniendo los remates y bueno o el remate es gráfico o el remate es verbal el humor procede fundamentalmente de lo gráfico procede fundamentalmente de lo verbal Fontana Rosa era un autor que si bien lo gráfico tenía mucha importancia lo verbal era central entonces me parece que bueno hay muchas maneras de encararlo pero también hay esto es algo que a mí me me llama un poco la atención que es lo poco que se ha escrito desde una o lo poco que quizás yo conozco también porque posiblemente existan muchas más cosas escritas de las que yo conozco seguramente existen muchas más cosas escritas de las que yo conozco lo poco es que se ha escrito desde un punto de vista teórico sobre el humor gráfico o sea creo que también porque hay algo que pasa que es que cuanto más explica el humor gráfico cuanto más explica el humor es como que se pierde un poco de la magia entonces si vos haces una teoría semiológica sobre el humor gráfico que puede ser muy útil que probablemente exista y que sea muy útil pero también es un poco como a mí a veces me pasa que con los análisis semióticos y lingüísticos me parece que es un poco como es como descomponer hasta tal punto la obra que es como hacer una autopsia y al final te queda un objeto muerto entonces pero también ¿por qué en algunos momentos históricos predomina el humor negro? ¿por qué en algunos momentos históricos predomina el humor absurdo? ¿cuál es la diferencia entre un y otro? ¿a quién podemos caracterizar como de uno u otro tipo de humor? ese tipo de cosas a veces existen más solapadamente pero no es como algo que alguien haya dicho che bueno me voy a sentar y voy a ver si puedo conceptualizar un poco estas cosas y a veces lo que pasa es que es muy intuitivo estamos todos los que trabajamos sobre humor gráfico avanzando un poco hasta atientas y viendo qué es lo que podemos hacer y viendo qué es lo que también bueno qué es lo que nuestra propia subjetividad nos sugiere digamos estas temáticas creo que un poco eso pasa también bueno para mí a ver ahí nos estamos metiendo con un tema que yo me interesa mucho pero sin embargo no soy experto para nada que es el tema de los archivos que es el tema de cómo preservamos la memoria cómo preservamos los objetos que durante mucho tiempo fueron considerados secundarios y que hoy por hoy adquieren de pronto cosas que antes eran descartadas o que eran destruidas y que así hemos perdido mucho material mucha riqueza hoy en día sean resguardadas y yo creo que el humor gráfico representa un gran desafío para ese para la constitución de cualquier tipo de acervo porque porque fue por su característica fragmentaria es como un tema que conservas conservas la viñeta recortada de la revista o conservas la revista entera por ejemplo una revista que no sea de humor gráfico que es una revista de interés general donde aparece muchas veces el humor gráfico tendrías que conservar la revista entera o tendrías que conservar una página donde están los dibujos tendrías que fotografiar por ejemplo toda la página entera donde está el chiste para poder ver con qué otros elementos se integraba o sacas el chiste de su contexto y lo conservas por separado bueno son preguntas que para mí son preguntas que tendría que responder alguien especialista en archivística que yo no lo soy lamentablemente pero y también eso es un problema con respecto a la preservación de la obra de muchos dibujantes pasa mucho que los humoristas gráficos recopilan sus chistes en un momento y que muchas veces esas recopilaciones no son ni exhaustivas cuando por ejemplo sale un libro esas recopilaciones no son ni exhaustivas ni sostenidas en el tiempo hay muchos humoristas gráficos muy significativos de Argentina que publicaron uno, dos, tres libros en los años 70 o en los años 80 cuando estaban activos después murieron o dejaron de hacer humor gráfico y esos libros no solamente no se han reeditado sino que no se ha buscado intentar justamente hacer una recopilación más grande de eso pasa con las vacas sagradas pasa con Pondanar Rosa pasa con Quino pasa con Caloy o con la gente que vende mucho pasa con Liniers pero no pasa con muchos autores que quedan un poco olvidados y con obras que quedan un poco olvidadas porque justamente están perdidas en un montón de revistas en donde nunca fueron recopiladas entonces y eso es una gran pena porque la verdad es que hay mucho material que se podría rescatar del pasado del humor gráfico y que lamentablemente en este momento no se está haciendo inclusive con la historieta con la historieta de aventura con la historieta de ciencia ficción con la historieta inclusive humorística pero que es historieta eso se ha hecho un poco más bastante más entonces obras y autores que yo consideraría que deberían estar en un acervo de un nuevo gráfico bueno para mí si comenzamos por Estados Unidos creo que Steinberg igual es es rumano pero bueno vivió rumano pero vivió en Estados Unidos mucho tiempo es ineludible creo que Charles Adams el que hacía los famosos dibujos de los locos Adams era también Bill Watterson el que hacía acá vivir en Hobbes o Charles Jules que igual también ahí nos estamos metiendo con una cosa un poco más ambigua porque también son historietas no es necesariamente humor gráfico específico Jules Pfeiffer que es un autor que yo lo quiero muchísimo y que tiene un gran lugar en mi corazón y que realmente se ha rescatado muy poco yo sabe que encima para lo más increíble es que todavía sigue vivo un tipo que vio la era dorada de los años 40 del cómic que vio la contracultura de los años 60 que vio el origen de la novela gráfica y que participó de todos esos procesos sigue vivo tiene 90 y pico de años y realmente no se ha hecho un trabajo de análisis de recupero de su obra de magnitud me parece que ya yéndonos para Latinoamérica bueno Ríos para mí siempre va a ser una referencia yo realmente descubrir a Ríos ha sido como y lamentablemente me apena no poder nombrar más humoristas mexicanos pero pero para mí descubrir a Ríos ha sido una gran una gran cosa y hasta el día de hoy sus agachados sus super machos me parecen cosas maravillosas creo que bueno Juan Acevedo caricaturista peruano fantástico negro como negro como tremendamente negro tremendamente ácido a mí me gusta muchísimo con un gran estilo de dibujo él sí es un dibujante que tiene un dibujo muy lindo muy fino me parece que bueno todo aquello que se produjo alrededor no todo aquello pero sí el grupo productor de Upasquim en Brasil la ERTE no la ERTE es posterior pero Jaguar Enfil Zidaldo son autores que son de un enorme peso de una enorme riqueza y más modernamente el grupo alrededor de Chiclete con Banana que ahí sí estaba la ERTE y y otros autores muy importantes que en este momento se me escapan lamentablemente y después bueno en Argentina para mí yo soy muy fanático de Oski me gusta muchísimo Oski me parece un grande me parece un tipo que trasciende los límites del humor gráfico que trasciende los límites de 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 lo ilustrativo que es Oski no se sabe si es ilustración no se sabe si es humor gráfico no se sabe si es historieta la erudición visual que tenía ese tipo era increíble obviamente Quino Landru para mí Landru es otro autor que deberías por suerte acá en Argentina hay una fundación Landru manejada por sus herederos que la verdad que está haciendo que ha hecho un trabajo bastante intenso de recuperación de la obra y de popularización de la obra en las generaciones más nuevas bueno Caloi Fontana Rosa Grondona White que era uno de los grandes dibujantes de la revista humor pero así como menciono a estos me estoy olvidando Andrés Casioli también que fue uno de los grandes dibujantes de la revista humor el lector y el caricaturista de algunas de sus mejores portadas en España tenemos a Gila tenemos a Chumichumes para mí hay ahí una el roto me parece que hay como una toda una en España hay también una tradición súper fuerte súper importante que quizás si está un poquito más recuperada o en la memoria viva en la memoria que otras y bueno después hay franceses también que me parece un excelente como Sempe yo soy muy fanático de Sempe que es otro tipo de humor un humor ingenuo un humor de líneas suaves de líneas lindas de personajes graciosos y perdedores y de ficinistas franceses que son pequeñitos y a mí me encanta me parece que bueno nada ahí como que es de hecho un poco recorrido por algunas tradiciones y por algunos nombres que para mí te tiene que estar pero siempre quedan muchos en el tintero y obviamente pero sería hermoso por supuesto que se pueda armar algo así acá en Argentina por suerte tenemos el archivo de la historieta de la historieta del humor gráfico que ahí Judith Goziola y José María Gutiérrez están haciendo un trabajo que realmente es maravilloso y hay mucho material conservado ahí porque muchos autores han donado sus obras tanto historietas como humoristas grandes pero bueno siempre pero siempre sería bueno que eso existe en todas las redes sería bueno que tenga mucho presupuesto y tenga muchos recursos para poder trabajar bien bueno para mí generalmente yo tiendo a pensar que son yo soy más optimista y a pesar de que este mundo sigue haciendo méritos para quitarme el optimismo y para y por momentos me gana el nihilismo y el pesimismo sigo siendo optimista como que mi primer impulso es ser optimista entonces bueno yo creo que generalmente son más méritos más ventajas más méritos más cosas positivas que cosas negativas si lo tomamos la narrativa gráfica como un conjunto que obviamente es muy grande o sea hay muchas variaciones por países yo creo que igual estamos en un momento mundial histórico a nivel historieta que realmente y narrativa gráfica en general porque ahí también podemos incorporar cosas más abstractas cosas que se tocan más con las artes contemporáneas me parece que estamos en un momento muy bueno muy básicamente yo siento que pareciera que finalmente están terminando de morir muchos formatos y muchas ideas ideas acerca de lo que tiene que ser un cómico de lo que tiene que ser una narrativa gráfica que nunca terminan de morir del todo pero sí siento que cada vez la posibilidad de libertad dentro de lo que uno hace en las narrativas gráficas es más amplia eso va acompañado obviamente de una desventaja que creo que también pasa en casi todos los lugares del mundo con la excepción probable con la excepción de Francia Estados Unidos y Japón que es el sacrificio de una industria en pos de la libertad digamos o sea es como hay como una especie de pacto fáustico más libertad más posibilidad de hacer cómics originales idiosincráticos que reflejan una una visión muy personal del mundo con presentaciones y materiales universos y con temáticas muy diversas pero por lo menos en gran parte de la esfera latinoamericana y hispanohablante eso ha ido por lo menos en Argentina ha ido acompañado de un proceso muy largo de reestructuración de lo que era la industria que por momentos se vuelve muy frágil hoy por hoy en Argentina la verdad que hay mucha variedad hay muchos autores haciendo muchas cosas muy interesantes pero simultáneamente es una es una escena no sé si puedo hablar de una industria pero si es una escena que está continuamente luchando por su propia supervivencia tanto por los vaivenes económicos del país como por 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 la desafío de construir un público esa es una de las grandes preguntas que siempre tenemos acá cómo construir más público cómo hacer que más gente la historieta cómo hacer que la historieta llegue a más personas yo creo que hay algunas editoriales acá en Argentina que han logrado un equilibrio muy lindo entre tener un enorme un muy lindo catálogo de calidad pero simultáneamente que ese catálogo sea atractivo para la compra de las personas Locorrabia Hotel de las Ideas Historietecas son editoriales que están consiguiendo un equilibrio entre y también un equilibrio entre clásicos modernos a mí particularmente el proyecto Hotel de las Ideas me parece muy hermoso además de que son mis amigos pero más allá de eso me parece muy hermoso porque justamente tienen un catálogo muy bello muy pensado bajo el modelo Fantagraphics por ejemplo pero que equilibra lo viejo y lo nuevo que equilibra clásicos que nunca se han recuperado con cosas muy modernas y que además tienen una preocupación porque eso esté disponible porque eso esté en prensa porque se consiga reimprimen relanzan mandan al exterior o sea hay algo ahí que ese es uno de los modelos comerciales que por a mí me parecen más auspiciosos de la Argentina pero sí me parece Colombia también yo la verdad que no estoy muy familiarizado con lo no he leído muchos cómics colombianos actuales pero realmente lo que está pasando en Colombia la cantidad de material que se está produciendo y la cantidad de de diversidad y de de un país que hasta hace 15 años no tenía prácticamente representantes de la historieta hoy por hoy es uno de los países que probablemente están produciendo más historietistas interesantes de los últimos cinco años y ese cambio ha sido realmente fascinante de ver y me gustaría además poder estar más en contacto con poder consumir más de esas historietas pero bueno también este es otro otro problema bueno sí quién conserva estas cosas cómo hacemos para que esto no se pierda en el tiempo y para que construye construya cadena construya tradición construya que los pibes que hoy leen esas historietas puedan seguir haciendo historietas en el futuro bueno y eso es una pregunta muy difícil de responder yo creo que por un lado hay una los lectores los fanáticos y los los obsesivos cumplen un rol muy importante ahí de preservación y de yo creo que la historieta argentina en gran medida se ha podido salvar mucho de lo que hay creo que por el trabajo inclusive de los mismos de los mismos creadores o sea los mismos creadores al ser obsesivos de la historieta y al guardar las historietas y al tener bibliotecas muy importantes han permitido que se conserve esa memoria pero después también creo que no hay algo que por momento siento yo que es una gran es como un territorio a explorar a seguir a seguir explorando y a seguir explotando que es el tema de la digitalización me parece que por momentos yo a veces veo que hay muy poca en la historieta todavía hay muy poca no digo que no haya proyectos y que no haya intenciones y que no haya muchas cosas digitales pero si veo como que todavía hace falta como un paso más allá para que lo digital sea tan fácil de acceder como sea más fácil de acceder que papel sea más presente y que y eso yo también creo que es una manera no solamente de preservar en algunos casos obviamente la preservación digital tiene sus propias problemáticas pero si que exista la opción y que exista la opción de que la gente tenga los archivos en su computadora o que estén en un servidor ayudaría pero también para poder romper para poder trascender las fronteras que no sea solamente el libro en papel que a veces no lo podés conseguir que a veces no te llega por el correo sino que bueno puedas acceder a eso bueno también hay ahí todo el problema de la piratería que también yo creo que ese motivo por el cual muchas editoriales medianas y pequeñas no se terminan de animar a ir full digital porque creo que bueno obviamente nadie quiere que eso que uno hizo con tanta dificultad y con tanto amor después circule aunque yo también tengo que decir que la circulación pirata me parece también una forma de preservación y me parece también una forma de poder acceder a muchos materiales que mucha gente en otras situaciones y en otras condiciones no podría acceder pero bueno me parece que hay un poco para resumir todo esto creo que estamos en un momento a nivel creativo muy bueno pero que hay cuestiones estructurales que todavía tienen que ser atendidas y que ojalá puedan ser atendidas creo también esto no lo mencionas pero creo que también que el rol del Estado es muy importante pero que hay hace falta que el Estado se haga cargo de este tipo de expresiones que fomente este tipo de expresiones y que y que y que dé plata básicamente porque sin plata no se puede hacer nada digamos plata infraestructura facilidades etcétera pero bueno ha habido experiencias diversas sobre el rol del Estado en Argentina en Uruguay en Chile pero bueno todavía falta mucho por hacer entonces un poco el resumen es ese creativamente yo creo que estamos muy bien pero a nivel comercial estructural me parece que todavía hay grandes desafíos que creo que que se pueden superar pero que exigen muchísimo trabajo bueno primero que todo yo te tengo que decir que yo como lector de superhéroes entiendo perfectamente bien a las personas que no les interesan los superhéroes los superhéroes son o sea el género superheróico es casi como decirlo hay un meme que lo ejemplifica muy bien que está de un lado un chabón que le preguntan por donde comienza a leer Spiderman y el tipo es este meme de Charlie Day en It's All We Sime en Filadelfia que está totalmente sacado con todo con una especie de papeles detrás pegados en la pared como teoría conspirativa gigantesca y dice podés comenzar por Amazing Spiderman 1 de 1962 o podés comenzar por Amazing Spiderman 600 que es el relanciamiento de la serie o podés comenzar por espectáculos y al lado tienes un fanático del manga que dice por donde comienzo a leer no sé Dragon Ball por el volumen 1 entonces hay un esoterismo alrededor de los superhéroes que yo entiendo perfectamente bien que no es la lectura más fácil y que no es y que además también hay mucha basura en los superhéroes yo admito pero de primeras a primeras que el 90% de lo que se publica en el género superhéroico es basura o es malo o es mediocre o está hecho para llenar páginas pero cuando hay un equipo creativo que verdaderamente puede insuflar a una serie o a un personaje con sus obsesiones y con sus intereses y con su estilo se produce algo muy especial para mí también yo voy a admitir que los superhéroes son como mi lugar seguro son algo a lo que yo voy cuando necesito sentirme tranquilo que también es como volver a una cosa muy familiar y muy querida en un punto que bueno que tiene que ver con mi infancia que tiene que ver con conseguirlos hace tantos años yo sé no sé 30 años que lo comenté superhéroes y no he parado nunca entonces es como y continuamente leo cosas nuevas leo cosas nuevas actuales y leo cosas viejas a ver para leer superhéroes o sea ahora recomendaciones puntuales para mí yo soy muy fanático de gran morrison yo siempre recomiendo que all star superman de gran morrison son 12 números es autoconclusivo es la mejor historieta de superman que vas a poder encontrar probablemente y para mí siempre es como una buena cosa para comenzar a leer de cualquier manera me ha sucedido de darle dar all star superman en unos talleres de historieta que dábamos con pablo turnes y encontrarme también con rechazo con esto no lo entiendo con esto me parece una tontera entonces qué sé yo después actualmente yo soy muy fan y me gusta mucho dos escritores actuales uno se llama jonathan hickman y el otro se llama al ewing de jonathan hickman la verdad que viene de hacer unos x-men de relanzar a los x-men de una manera que para mí es lo más progresista ciencia ficción forward looking que he visto en cómics de superhéroes en el último tiempo y además una renovación de los preceptos principales que subyacen a los x-men y una reinterpretación de muchas de mucha mitología que para mí es increíble pero no sé si te recomendaría de esos x-men porque son muchos son muchas series es un quilombo entonces si te recomendaría de jonathan hickman los cuatro fantásticos de jonathan hickman que son 60 70 números bastante autoconclusivos es lo primero que hizo para marvel es una gran demostración de lo que el tipo puede hacer y es una gran cuestión tiene esta cuestión que a mí me gusta mucho como holística de agarrar como conceptos ideas personajes de distintos momentos de la historia del cómic y hacer una cosa sola con eso hacer una cosa coherente con todo eso y después de al ewin recomendaría muchísimo su immortal halk que para mí es probablemente el mejor o sea no sé es sí como que para mí está a la altura de cosas como no sé la 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 something de alan moore y con la serie con la cual tiene para mí muchos puntos de contacto es básicamente reinterpretar a halk desde un punto de vista místico mágico terrorífico volverlo un cómic de terror de body horror y también agarrar muchos villanos clásicos agarrar muchos personajes clásicos y fusionarlos y hacerlos algo coherente modernizado al estilo moderno de cómic de superhéroes porque también pasa eso en un cómic de superhéroes yo lo comí de los 70 yo lo comí de los 60 yo lo comí de los 40 pero realmente es una es un es un sacrificio a veces leer esas cosas porque tienen mucho texto porque tienen un ritmo narrativo al cual ya no estamos acostumbrados porque porque son pesados porque son a veces conservadores y entonces también pasa eso como que ¿qué te puedo recomendar de superhéroes? generalmente yo intento recomendar cosas actuales porque pienso en la sensibilidad de un lector que no va a ponerse a leer los cuatro fantásticos de Kirby Lee son excelentes los cuatro fantásticos de Kirby Lee pero bueno no sé si eso es lo que yo te recomendaría para arrancar entonces me quedaría con esas tres recomendaciones Olé Star Superman de Grant Morrison los cuatro fantásticos de Jonathan Hickman bueno Grant Morrison y Frank White obviamente no olvidemos los dibujantes y los cuatro fantásticos de Jonathan Hickman con varios dibujantes entre los que están Dave Liglcham Steve Epting y Nick Dragotto entre los principales y los el Immortal Hulk de Alinwen con Joe Bennett en dibujo que es un dibujante brasileño que la verdad que hace el trabajo de su carrera en Immortal Hulk esos tres yo creo que por ahí podés arrancar creo que te pueden decirte algo bueno a ver yo creo que mi trabajo a ver hay dos cosas yo tengo un trabajo de investigación que digamos va por las vías académicas y que tiene esta cuestión que a mí a veces yo reniego un poco a pesar de que lamentablemente es lo que soy soy un académico o sea no puedo no puedo negarlo me da de comer me permite investigar cosas que me gustan no ha sido tan mala conmigo la academia realmente a pesar de que tengo mi desavenencia con la misma mi trabajo académico va básicamente por tres líneas una línea es esta cuestión del humor gráfico el humor gráfico que ahora como te decía está en esta preocupación por ver por intentar reconstruir una red de contactos que son contactos personales o sea es un proyecto transnacional de contactos personales en el sentido de bueno los dos humoristas eran amigos intercambiaban correspondencias viajaban a las mismas convenciones etcétera o económicos que yo le digo económicos bueno de pronto aparecían chistes de Kino o de una revista de Colombia o de pronto republicaban a Juan Acevedo en Argentina o bueno cómo pasaba este esta circulación de la producción visual de los dibujantes en distintos países latinoamericanos y por otro lado por esta cuestión temática porque cómo aparecían los mismos temas en distintos revistas y en distintos dibujantes ahora estoy escribiendo estoy terminando un artículo sobre la representación del final de la guerra de Vietnam en tres revistas una española hermano lobo que se llama hermano lobo otra argentina satiricón y una brasileña upaskin entonces ahí hay como bueno cuáles son las cosas en común que tienen estas tres revistas en cómo ven a los norteamericanos a los vietnamitas al final de la guerra y al mismo tiempo cuáles son las cosas que tienen un poco de diferentes que también son producto de su situación histórica y de su contexto nacional esa es un poco la línea que estoy siguiendo en un humorográfico después la segunda línea tendría que ver más con las nuevas producciones historietísticas en Argentina que tiene que ver con bueno la presencia del feminismo en algunos casos la presencia de las disidencias sexuales pero también cómo trabajan a veces con la memoria o cómo trabajan con la ruptura de algunos estándares en ese sentido ahora estamos trabajando con Pablo Turnes en un artículo sobre Dora la serie de Ignacio Minaberri y su relación con la memoria histórica tanto en Argentina o sea cómo se vincula con los discursos de la memoria tanto en Argentina como en Europa y después la tercera línea tiene que ver con el cómic norteamericano básicamente que tiene que ver con esto que a mí me interesa mucho que es la tensión entre autor y industria o sea hasta qué punto los autores pueden hacer lo que quieren y hasta qué punto la industria los 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 meten cajas les recorta las posibilidades creativas y tiene que ver con problemas de derechos de autor y tiene que ver también con reinterpretaciones de personajes y tiene que ver con este recuperar ciertas tradiciones y construcciones bueno y después eso por un lado de lo académico y después en el lado digamos más crítica y periodismo bueno estaba Camandri que bueno no está cerrada pero también el año pasado escribí un newsletter que se llamaba El Evangelio del Coyote que también está basado en un cómic de Grant Morrison y el nombre viene de un cómic de Grant Morrison y era un newsletter sobre cultura en general y entonces ahí escribí un poco sobre cómics escribí sobre muchos sobre superhéroes un poco de manga un poco de humor gráfico tengo algunos partículas ahí lamentablemente ahora estoy con muy poco tiempo entonces no estoy escribiendo el newsletter lo suspendí saqué un par de visiones este año pero después me colgué y no lo seguí haciendo voy a ver si en algún momento lo puedo retomar y después nada no sé en este momento no estoy con bueno y si estamos con un proyecto que va a salir pronto que eso sí es muy interesante que estoy muy contento con cómo vamos a estar quedando que estamos editándolo con Pablo Pablo Turnes y con Laura y Fernández que es un libro para la editorial Rutledge que es sobre eso también es académico que es sobre historieta latinoamericana del siglo XXI son 13 autores de muchos de una variedad de países tenemos españoles mexicanos chilenos brasileños alemanes y todos escribiendo sobre historieta argentina del siglo XXI y bueno eso está casi estamos terminando de enviarle el material a la editorial y va a salir esperemos que antes de fin de año no lo sabemos pero esperemos que antes de fin de año y va a ser un librito que creo que yo que va a ser muy interesante como una visión un pantallazo de los los problemas y las temáticas que está tocando la historieta en el siglo XXI y como eso muchas veces es diferente a lo que se había producido tradicionalmente pero después eso es lo que estoy trabajando actualmente algunas de las cosas las estoy trabajando actualmente pero lamentablemente sí me quedé sin un espacio más diríamos libre y dinámico como era Camandi que era puro por placer y por gusto en donde despuntar el vicio de escribir sobre historieta sin necesidad de responder a los canones académicos pero bueno ya aparecerá algo nuevo ya en algún momento yo siempre estoy moviéndome así que en algún momento ya vamos a inventar algo nuevo pero bueno Camandi sigue online está online es www.revistacamandi.com y vamos a seguir online porque nuestra intención es que ese archivo que además tiene muchísimas entrevistas bastante largas a muchos autores argentinos que se preserve porque creemos que es útil y valioso para otros investigadores además para nosotros es una buena pregunta mira la verdad que ha sido una charla bastante completa yo diría no diría que estaría bueno creo que hay algo que no hay que olvidar y si es importante me parece de la historieta que la historieta también en gran medida es es también una cuestión social en el sentido de que los que hacen historieta los que leemos historieta en alguna medida somos como una comunidad y me parece que es importante que así como en esa comunidad es importante la disidencia y es importante las peleas y que nos digamos que cosas nos gustan y no nos gustan de la historieta esto es algo que suele surgir cuando hay discusiones acerca de la historieta argentina también me parece que es importante que pensemos de qué maneras colectivas y comunitarias y juntándonos y aunándonos podemos hacer que este mundo maravilloso y a menudo menospreciado de la historieta crezca y sea mejor digamos y creo que en ese sentido también la colaboración interlatinoamericana es muy importante y a mí me si hay algo que yo he comenzado a hacer últimamente los últimos cinco años de mi carrera digamos es intentar interiorizarme más con las producciones en otros países de Latinoamérica y conocer también a gente que estudia investiga lee y produce historieta en otros países de Latinoamérica a veces siento que si pasa mucho que estamos demasiado mirando a Francia o a Europa o perdón a Francia o a Estados Unidos o a Japón intentando importar o inspirarnos en modelos que y estaría está bueno que yo creo que es algo que ha pasado mucho en la última década que se han estrechado mucho más los lazos que se ha comenzado a producir cierto circuito de circulación en convenciones en publicaciones y en y en en iniciativas inclusive en libros que han hecho que nos comencemos a leer más entre nosotros y que comencemos a intentar compartir más nuestras problemáticas y nuestros puntos de vista porque nada hay muchas cosas que tenemos en común y al mismo tiempo hay muchas cosas que son diferentes y en esa diferencia nos podemos creo que nos enriquecemos todos y creo que también es algo que que bueno que nos enfrentamos a muchos problemas comunes cómo distribuir nuestras historietas cómo hacer que la gente las lea cómo conseguir que el Estado nos dé pelota cómo organizar una convención cómo editar historietas y no perder dinero en el intento o sea hay muchas cuestiones que nos hermanan y creo que realmente si pudiese existir quizá inclusive esto ya es soñar pero digo inclusive la posibilidad de establecer mecanismos de distribución comunes para Latinoamérica sería algo muy bueno digamos pero bueno obviamente como te digo esto es soñar pero creo que en ese sentido creo que hay algo que hay una tarea que tenemos que me parece súper importante que es intentar como recomponer esta y fomentar esta hermandad latinoamericana y creo que eso es porque se están haciendo cosas muy buenas en Latinoamérica porque hay gente muy interesante y hay gente muy vital que está haciendo cosas muy buenas entonces me parece que eso sí es algo que diría que está bueno hacerlo crecer y bueno y ojalá ojalá le sirva también a tus alumnos o sea me parece que es muy bueno esto también de que lo utilices como herramienta didáctica hace unos par de años había mucho trabajo sobre historieta y educación que ahora se ha mutado esta cuestión de la multimodalidad este tema que está como medio de moda ahora que es la multimodalidad como enseñar con distintas herramientas y creo que es como un tema complejo pero que siempre vale la pena intentarlo o sea a pesar de que quizás no los resultados no sean siempre los que uno espera pero la verdad que nada en algún algún momento un alumno que se enganche que le encante que bueno ya valió la pena ya valió la pena